En las escenas de apertura de la película, nos encontramos en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler se ve conversando con un hombre llamado Keppel, que parece ser su entrenador de comportamiento. Hitler expresa su desaprobación por la forma en que la gente saluda a Keppel y menciona que el saludo nazi, aunque desactualizado, todavía debe realizarse para mostrar respeto. Reflexiona sobre sus esfuerzos por destruir al enemigo que invadió su tierra, encontrando desconcertante y alarmante que aún exista en este momento. La historia da un giro sorprendente cuando Hitler se despierta en un bosque y se da cuenta de que las aeronaves enemigas están ausentes en el cielo. Supone que deben estar tomando un descanso. De repente, una pelota rueda hacia él y se encuentra con tres niños que preguntan por su bienestar. Hitler los ve como el futuro de Alemania y pregunta por indicaciones hacia la calle más cercana. Sin que él lo sepa, un reportero llamado Fabian Sawatchki está filmando a los niños y captura involuntariamente a Hitler en segundo plano. Hitler recupera su gorra militar y decide dirigirse al búnker del Führer. Al llegar a la calle, se asombra al ver a personas montando bicicletas monorueda y a otros grabándolo con sus cámaras. Expresa su incredulidad ante el paisaje cambiado, pensando que podría haber estado en coma y haberse perdido el resultado de la guerra. Al darse cuenta de su falta de conocimiento, busca más información y le pide a un transeúnte indicaciones hacia la cancillería. En lugar de recibir una respuesta, es bombardeado con solicitudes de fotos, dejándolo perplejo. Abrumado por los eventos extraños a su alrededor, Hitler concluye que algo ha salido mal. Se aleja y se encuentra con una mujer que habla alemán por teléfono. Curioso por la fecha actual, se acerca a ella, pero ella se aterroriza y le rocía algo en los ojos, causándole dolor y visión borrosa. Tropezando, Hitler busca refugio en una tienda de periódicos cercana, donde se sorprende al ver la fecha en un periódico, 3 de octubre de 2014. Se desploma en el suelo, completamente desconcertado por el viaje inexplicable en el que se encuentra. En otra parte de la historia, el jefe de una estación de televisión, Karner, elogia a Misted. Christoph Schensenbrink por su trabajo excepcional como jefe adjunto. Sugiere un ascenso, pero en cambio anuncia a Miss Katia Bellini como la nueva directora general. Esta decisión inesperada sorprende y decepciona a Christoph. Christoph se dirige a su oficina, donde desahoga su frustración con un cineasta que lucha llamado Fabian. A pesar de los mejores esfuerzos de Fabian por explicarse, Christoph pierde la paciencia y despide a Fabian, quien es luego escoltado por guardias de seguridad. Mientras tanto, algún tiempo después, Hitler despierta en la tienda de periódicos y cuestiona al dueño sobre la fecha. El dueño confirma que es el año 2014. Un Hitler perplejo comienza a sospechar que ha sido secuestrado por el dueño de la tienda y se pregunta si todo esto es un ardid del servicio secreto enemigo. Incluso amenaza con hacerle daño al dueño de la tienda a menos que revele sus verdaderas intenciones. En respuesta, el dueño de la tienda le ofrece a Hitler una barra de chocolate. Después de algún esfuerzo, Hitler la abre y la huele, declarando que está hecha de grano procesado industrialmente. Le pregunta al dueño de la tienda si todavía hay escasez de pan. Sin embargo, el dueño de la tienda confunde a Hitler con un actor y le pregunta si están filmando un documental cerca. Hitler luego nota un periódico turco y le pregunta al dueño de la tienda si tiene un Sturmer o un Panzerbad. El dueño de la tienda le informa que tiene más clientes turcos, dejando a Hitler asombrado por la presencia de personas turcas en Berlín. Comienza a recopilar información del periódico y, mientras lo lee, llega a la conclusión de que no ganó la guerra en el pasado y que Alemania ha sido entregada a mujeres ineficaces con el carisma de una fideo mojado. También expresa su desdén por la existencia de Polonia, considerando toda la guerra como un esfuerzo inútil. Mientras tanto, Fabian, que ha sido despedido y está viendo un informe de vídeos sobre fútbol, se emociona. Su madre lo consuela y le sugiere que pause el vídeo, sin saber de la presencia de Hitler en segundo plano. Fabian está intrigado por el asombroso parecido de una persona que se parece tanto a Hitler. De vuelta en la tienda, el dueño de la tienda le pide a Hitler que deje de lado el periódico y salga afuera. Hitler gruña ante la idea de que se le pida que trabaje. El dueño de la tienda sugiere que Hitler limpie su ropa, ya que está bastante desagradable. Después de esto, Hitler se dirige a una lavandería y pregunta si tienen un uniforme adicional, ya que caminar desnudo no es una opción. A continuación, vemos a Hitler caminando hacia el kiosco de noticias, vestido con jeans y un suéter. Mientras tanto, Fabian de alguna manera lo ha localizado y espera pacientemente en la tienda. Al ver la apariencia transformada de Hitler, Fabian queda asombrado. Se acerca a Hitler con una solicitud para filmarlo mientras navega por la Alemania moderna. Hitler acepta la idea. Fabian consigue algo de dinero y un coche de su madre y se embarcan en su viaje juntos. Los dos llegan a un hotel donde Hitler queda fascinado por la televisión. Decide hablar de política en la presentación de Fabian. Hitler visita varios lugares, entrevistando a personas sobre sus opiniones políticas. Descubre que la democracia ha tenido un impacto mínimo en la gente durante su ausencia. Observa el descontento y la ira reprimida entre la población, reminiscente de la década de 1930 cuando las personas tenían opiniones similares pero carecían del término, desencanto político. Las personas comparten sus preocupaciones sobre la inmigración, lo que lleva a Hitler a enfatizar su creencia de que la mezcla racial no funciona. Más tarde, Fabian pregunta sobre el origen del distintivo bigote de Hitler. Hitler revela que recortó su bigote para que cupiera en una máscara de gas durante su tiempo. Durante su viaje, llegan a una granja donde Hitler es mordido por un perro. Enfadado, dispara al animal. Fabian lo reprende y confisca el arma. A medida que continúa su recorrido, Fabian finalmente se queda sin dinero. Sin embargo, se le ocurre un plan y persuade a transeúntes para que Hitler dibuje sus retratos. Hitler crea dibujos satíricos que hacen reír a la gente y están dispuestos a pagar. Con suficiente dinero recolectado, continúan en su inusual aventura por la Alemania moderna. De vuelta en la ciudad, Fabian decide mostrarle un videoclip de Hitler a Christoph. El vídeo ha recibido un gran número de visitas desde que Fabian lo subió a Internet. Christoph está genuinamente impresionado por la popularidad del vídeo y le pide a Fabian el nombre y la información de contacto de Hitler. Al conocer a Hitler, Christoph sospecha rápidamente que podría ser un lunático y urge a Fabian a sacarlo de la oficina. Sin embargo, antes de irse, Hitler entra en la oficina del director y propone que trabajen juntos para salvar a Alemania. Intrigada por la idea de Hitler, Bellini pregunta sobre su plan e instruye a su asistente para preparar un formato de televisión adecuado para transmitir las ideas de Hitler. Fabian luego amenaza a Christoph, exigiendo que lo reinstalen en su trabajo o de lo contrario se llevará a Hitler. En respuesta, Christoph ofrece a Fabian un puesto como trabajador de cocina, prometiendo promoverlo cuando haya un nuevo puesto editorial disponible. Algún tiempo después, Hitler recibe una mesa en el estudio de televisión y Christoph llama a Kromeyer para ayudar a Hitler a usar la computadora. Hitler recuerda las computadoras de su época y las reconoce como una de las mayores invenciones de la humanidad. Sin embargo, Kromeyer le informa que su nombre ya está registrado para el correo electrónico, lo que lleva a Hitler a expresar su frustración por otros que usan su nombre. Sugiere usar la nueva Cancillería del Rey como alternativa, ya que le gusta. Christoph planea presentar a Hitler en un programa de comedia en vivo llamado Hoa Dut. Su resentimiento hacia Bellini por recibir una promoción en lugar de él lo lleva a intentar causar problemas. Christoph pretende introducir el racismo en el debate a través de chistes sarcásticos sobre judíos y finalmente lograr que Hitler sea expulsado. El programa comienza y el presentador, Bitschikman, invita a Hitler al escenario. El público murmura sobre la apariencia de Hitler, pero cuando Hitler los mira, el salón cae en completo silencio. Hitler rompe el silencio pero se desvía de las líneas del guión. Explica que se suponía que debía contar un chiste sobre los inmigrantes, pero se niega a hacerlo. Critica la falta de sentido de los programas de televisión y destaca cuestiones apremiantes como la pobreza y el desempleo, advirtiendo que la gente del país se dirige hacia un abismo sin darse cuenta. Hitler se compromete a luchar contra la influencia negativa de la televisión no solo hasta llegar al abismo, sino hasta que logre superarlo. El público responde de manera positiva, aplaudiendo sus ideas poco convencionales y provocadoras de reflexión. A medida que la popularidad de Hitler aumenta, la envidia crece en el presentador Bitschikman. Bellini insiste en presentar a Hitler en cada programa, dejando a Christoph angustiado por su plan fallido. Hitler gana una inmensa popularidad a través de entrevistas en televisión, promoviendo su visión de una Alemania resurgente. Encanta a figuras influyentes y líderes del partido con sus ideas. Hitler y Fabian visitan la sede del NPD en Berlín, donde Hitler critica su falta de logros. Christoph se emociona cuando la policía y el fiscal investigan denuncias de discursos de odio en el estudio de televisión. A pesar de las preocupaciones de Bellini, Christoph sugiere que continúen transmitiendo. Después de que el fiscal se va, Cromeyer le entrega a Christoph una carta sobre el pago por el perro que Hitler había disparado durante su viaje. Christoph la recibe con alegría, pensando que podría causar problemas. A continuación, Hitler aparece en un programa de televisión donde enfrenta preguntas directas sobre su papel en la guerra. Hitler expresa su deseo de conectar con la gente, pero el entrevistador argumenta que no todas sus acciones pueden ser justificadas. Muestra un clip de Hitler disparando al perro, perturbando al público. Hitler se enfurece y amenaza al entrevistador, prometiendo convertir su estudio en un estacionamiento para tanques. Christoph se deleita con las reacciones negativas de la audiencia. Después de la desastrosa entrevista, Bellini es despedida y Christoph es nombrado el nuevo director. Hitler se muda a la casa de Fabian, encontrando diversión en las vueltas del destino, y comienza a escribir su segundo libro, que rápidamente se convierte en un éxito de mercado. Tres meses después, durante una reunión en el estudio de televisión, la compañía discute pérdidas significativas. Christoph cree que el programa de Bitsigman los ayudará a recuperarse, pero Bitsigman ha renunciado a su trabajo. Christoph se pone ansioso y reprende al personal por perder el programa. Un miembro del personal sugiere traer de vuelta a Hitler, lo que despierta el interés de Christoph. Busca a Hitler y hace una oferta a Fabian, una inversión de un millón de dólares en su película a cambio de transmitirla en su canal de televisión. Hitler y Fabian visitan la casa de Kromeyer, donde la abuela de Kromeyer reconoce a Hitler y lo acusa de gasear y matar a personas. Lo califica como un criminal y le ordena que se vaya. En el coche, Hitler comparte su sorpresa al descubrir que Kromeyer es judío. Comienza a menospreciar a los judíos, retratándolos como menos que humanos. Fabian se siente profundamente decepcionado por las palabras y acciones prejuiciosas de Hitler. De vuelta en el set, Fabian persuade a Hitler para que relate cómo llegó al bosque. Le pregunta a Hitler sobre los eventos que llevaron al momento en que la pelota rodó hacia él, pero Hitler no puede recordar. Más tarde esa noche, mientras Hitler se aleja del set, es emboscado por un grupo de matones que lo culpan de retroceder a Alemania. Lo agreden, y cuando Hitler recupera el conocimiento, se encuentra en un hospital con Bellini a su lado. Simultáneamente, Fabian revisa las imágenes que capturó de niños jugando al fútbol y nota que Hitler se levantó milagrosamente de donde estaba acostado. Se apresura al lugar y descubre un letrero que indica el sitio histórico del búnker del Führer. Fabian se apresura al hospital pero no encuentra a Hitler allí. Bellini le informa que Hitler ha vuelto al set de rodaje. Fabian revela a Bellini que él es el verdadero Adolf Hitler, pero ella no le cree. En un ataque de desesperación, Fabian intenta explicar su teoría histéricamente, y los guardias intentan detenerlo. Logra escapar y llega al set, apuntando un arma a Hitler. Cuando se le pregunta sobre su identidad, Hitler explica que nunca afirmó ser otra persona y acusa a Fabian de representarlo de manera errónea con propaganda. Le recuerda a Fabian que fue elegido como líder que compartía abiertamente su ideología en 1933. Fabian lleva a Hitler al techo con su arma, acorralándolo y acusándolo de ser un monstruo. En respuesta, Hitler sostiene que personas comunes eligieron a un hombre extraordinario y le confiaron el destino del país porque compartían los mismos valores en sus corazones. En un ataque de ira, Fabian dispara a Hitler, haciéndolo caer desde el edificio a la calle. De repente, Fabian escucha la voz de Hitler, declarando que ningún alemán puede deshacerse de él. Para sorpresa de Fabian, Hitler, que acaba de ser arrojado, reaparece justo detrás de él. En ese momento, Bellini pide un corte en el estudio, y todos celebran la exitosa filmación. Resulta que todo fue parte de una filmación, y un actor al azar interpretó el papel de Fabian. Luego, Hitler pide a todos que recuerden a los camaradas que no pueden estar con ellos. En otro lugar, Kromeller llora mientras mira a Fabian desde un agujero en el hospital psiquiátrico. Hitler y Bellini están ocupados firmando autógrafos y dando entrevistas a la gente después de que la película se convierte en un éxito. Mientras pasan por un coche, la gente en la calle muestra respeto y cariño hacia Hitler, saludándolo con respeto.